¿Cómo mejorar el nuevo sistema de justicia penal? Nosotros estamos muy comprometidos con la causa de la seguridad. Tenemos operativos, cateos, aseguramientos, detenciones, como nunca jamás en la historia se ha hecho. Las estadísticas son muy claras, muestran el esfuerzo que estamos haciendo en este momento. No hay comparativo en ningún momento en la historia de todo el despliegue de fuerza policial. Aún así, el fenómeno delictivo es muy complejo, es muy grande, tiene dimensiones, insisto, nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!